bueno gente en este vídeo vamos a ver cómo restaura un camión de juguete empezamos ahora empieza a quitarle la rueda ya le saca los tornillos y para quitarle el eje supongo sí, justo para quitarle el eje va a estar dando golpes para ponerlo recto ah no, para pasar lo dentro, la llanta eso será para quitarle los tornillos que estén más apretados que lo quita con esa especie como de hija o así ya lo va desmontando poco a poco no 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 ya tiene todo desmontado con esa máquina le quitará el óxido a todo no 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 lo metéis para que se seque y quedan así de brillantes y ahora lo vuelvo a montar y ahora no se ha visto ahora pues lo va pintando voy a meter otra vez ahí y saca las piezas ya con el spray pues también va pintando algunas piezas ahora lija la rueda pero es igual limpiarlo por dentro o no se que hará a las viejas con eso igual lo pinta un poco las ruedas para que se vea la marca de los neumáticos lo pintas todo y con las piezas pintadas ya lo va montando poco a poco y con el asiento para poner las luces ya la parte de atrás del camión voy a poner pues todas las ruedas y ahora lo voy a poner la rueda y así queda el camión restaurado así estaba antes y así está ahora antes ahora antes ahora antes y ahora ya quedaba así de chulo pues bueno pues si os ha gustado este vídeo sobre resolución de coches de juguetes ya sabes dejad un like que lo vea suscribiros a mi canal que ya somos 111 suscriptores y nos vemos en un próximo vídeo agul